Y tú me llamas Marcel y yo no contento Me quiere ver como es sabe en el concierto Que lo que quiere es que se repita la ocasión Tú y yo en mi cama escuchando mi canción No te voy a contestar na, puedo elegir entre tú y cien más Así que da la vuelta y vete, por donde viniste quédate Y es que estoy bien porque ese amor se fue Yo ya no creo en él, a la basura fue Y es que estoy bien porque ese amor se fue Yo ya no creo en él, a la basura fue Y tú me llamas Marcel y yo no contesto Me quiere ver como es sabe en el concierto Que lo que quiere es que se repita la ocasión Tú y yo en mi cama escuchando mi canción Ya ha pasado un buen rato, este sol está en ocaso Malgastas el tiempo llamando Si sabes que no contestaré tus llamadas Jamás está terminado Solo somos dos extraños Bebiendo en una copa gastada Fin de la historia, hasta luego, goodbye Y aunque tú me insistas, mami no te quiero ver Te dije más de una vez que ya no me volvería a ver Pa' mí el amor se rompió confiando en la mujer Que me prometió darme el amor que merecía saber Fue bonito y rico lo que hicimos Pero ya fue el momento que tuvimos Y tú me llamas Marcel y yo no contesto Me quiere ver como es sabe en el concierto Que lo que quiere es que se repita la ocasión Y la crítica siempre va a estar Pero tu valor no lo define por la crítica Ok, estamos para sobresalir La crítica siempre va a estar